Son parte del elenco que participará en la 180 representación del Viacrucis en Iztapalapa. David Uriel González Martínez representará a Jesús de Nazaret y Paulina García González a la Virgen María. La alcaldesa en la demarcación, Clara Brugada, informó que se estima una asistencia de dos millones de personas. 3.150 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Policía Auxiliar y la Guardia Nacional participarán en el operativo de vigilancia. Hoy se anuncia a la Ciudad de México que esta representación se abre sin ninguna restricción y eso es un gran gusto para el pueblo de Iztapalapa, poder llevar a cabo esta representación de acuerdo a sus costumbres. Dijo que para prevenir desmanes, el jueves y el viernes santo no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos de la demarcación y para garantizar que se cumpla con esta medida se realizarán visitas por parte de inspectores del Instituto de Verificación Administrativa. Sí se va a llevar a cabo una ley seca, así que van a ser para el día jueves, viernes principalmente. Esto nos ayuda mucho a evitar que esos días se utilice para un tema de mucho consumo de alcohol. Recomendó a los visitantes tomar precauciones, vestir ropa ligera, llevar agua y atender las indicaciones de protección civil. Con imágenes de Raúl Matus. Con uno. Ricardo Rivera. Con un minuto. Con un minuto. Éла. говорala. Gracias.